Y hacemos... ¡Pum! Y ya tenemos la parrilla eléctrica. ¡Anda! ¡Mira qué guapa, eh! Lo que pasa es que ¿qué debería hacer? ¿Quitar esta? Me gustaría poner las dos, pero claro. Tengo el sitio justo en la cocina. ¡Ahí! ¡Anda! Y va con batería, claro, efectivamente. Vale, ¿qué más? A ver... Esto. Dame 15 de cuerda. Y... ¡Aerogenerador! ¡Pum! ¡Hostia! ¡Es grande, eh! ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver... Aquí, dame una de estas. Y ya está. ¡Hala! Ya tengo la linterna avanzada. Fiable y con una batería muy duradera. De puta madre. ¿Y qué era lo otro? Baterías mejoradas también, ¿no? Sí. Vale, me pide lingotes de cobre, chatarra... Vale, vale, vale. Dame lingotes de cobre. Dame chatarra. Una y dos. Voy a hacer un par de momento. Poner así. Y ahora aquí voy a poner una. ¡Hostia! Tremenda batería, eh. Vale. Y voy a poner otra... ¿Dónde? Aquí, donde el agua. ¿Por qué no? Vamos a poner aquí. ¡Ay! De puta madre. Y ahora vamos a guardar estas baterías. Ahí. Y ya está. Bien. Bien, bien. Lo pondré por aquí. ¡Hostia! Es enorme, tío. Es putamente enorme. La virgen. A ver. Voy a quitar esto. Un segundo. Ahí sí. ¡Hostias! Y aquí para poner baterías. Y va con viento. O sea, te las recargas sin gastar nada. Bueno, bueno, bueno. No está mal, ¿no? Joder. Y aquí me gustaría, por este otro lado, por aquí, poner aquí una ventana y poner aquí un... un aspersor. Para que riegue también, ¿sabes? Para que riegue el huerto. ¡Ay! Que me caigo. Así me gusta. De puta madre. Y luego pondremos aquí el otro aspersor. Eso por un lado. Eso ahí. Y eso ahí. Por ejemplo. Y esta la ponemos... A ver. La ponemos tal que ahí, por ejemplo. Y tengo que hacer otra más. A ver. ¿Qué te piden las plantas estas? Tengo hecha esta, este, este. Me faltaría el hibiscus. Vale. Palmeras de hoja y arcillas. Espérate. Hibiscus. Lo puedo poner... A ver, un momento. Quita esta. Voy a poner ahí. ¡No! Ahí el hibiscus. Y esta... ¡Ahí! No está mal. Pon eso ahí. Y esta aquí. Bien pegadita. Ahí. Ahora pongo aquí una flor. Una. Ya que las hice, ¿sabes? ¡Viva España! ¡Españita! Puedo hacer un globo terráqueo. Color azul. Pero necesito hacer esto, ¿no? La brocha. Voy a hacer la brocha. Y... Elaborar. Y esto, ¿cómo lo hago? Elegir color. ¡Ah! ¿Y cómo creo yo esto? O sea, ¿cómo creo yo... Pintura? Sirve para transformar... Las flores en color. Amigo. Vale. Pues dame cuerdas. Dame de esto. Y... Piedras. ¡Pum! Vale. Y ahora me imagino que con flores azules, ¿no? Haré pintura azul. Supongo. A ver. A ver. Flores... Azules. ¿Y ahora hago así? No. ¿Cómo lo hago? Usa la energía cinética del agua... Para funcionar. La energía cinética del agua. ¡Ah! Y si... A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Que esto es un... ¡Hostia! ¿Y dónde lo pongo esto? Que hay que ponerlo en el agua. ¡Ah! ¡Hay que ponerlo en el agua! Colocar... ¡Anda! ¡Madre mía! ¡Qué paranoia, primo! Pues no sabía eso, ¿eh? Vale. Pues ya lo haremos eso entonces. ¡Pum! A ver. ¿Esto qué es? ¿De pared? ¡Ah! Es de pared este reloj. ¡Bah! De excepción. ¡Ah, no! Lo puedo poner así también. Pues... ¡Pum! Me sirve. Bueno. Por lo menos le da un toquecillo, ¿no? No está mal. ¿Y esto qué va? ¿En la pared? ¿La frase motivadora? ¡Ah! Se puede colgar también. Se puede colgar. Voy a colgar varias. Las buenas cosas vienen a nosotros cuando flotamos o algo así. ¡Drogadicto de mierda que te comiste diez pastillas en una noche! ¡Hijo puta! ¡Dulce barca! ¡Y no me diste ni media! ¡Sí! ¡Y no me diste ni mierda! ¡Ups! La he puesto al revés. Vive, ríe y falla. ¡Ah! ¿What? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Y esto dónde lo pongo? ¡Ah! ¡Que va como en la pared! A ver. Pues ahí mismo. Pajarraco triste. ¡Mami yogui! Voy a ir a la siguiente zona y si me encuentro una isla por el camino, la exploramos también. Sería 0019. A ver. 0, 0, 0, 1, 9. Y está para atrás. Pues venga. Arrancando los motores. ¡Ups! Así, al revés. De camino, pues iré haciendo algo. Comidas o cosas, ¿sabes? De camino hacemos comidacas y movidas por ahí. Pues voy a cocinarme unos muslitos. ¡Oh! ¡Que te da para seis! ¡Ojo! Te da para seis. Eso me mola. Eso me ha gustado, ¿sí? Me ha gustado la movida. ¿Y esto cómo va? Coger color azul. ¡Anda! ¡Hostia! Pues voy a ir haciendo otros colores. Y hacer color negro, por ejemplo. ¡Anda! Que va girando. Y gira la noria. Bueno, pues que vaya haciendo. ¡Pum! ¿Es muy grande? No. Espérate. No cabe aquí. ¿Por qué? ¡Hijos de puta! Queda un poco raro, pero bueno. Ah, sí. De momento. Vamos a comprar el cuerno vikingo. Vamos a comprar la tabla de surf. Vamos a comprar esto. Y esto. Me quedan ocho. Igual debería pillar ingredientacos de estos, ¿eh? Y algas de estas. Voy a pillar... Dos. Así. De esto vamos a pillar... Te diría de pillar por lo menos tres. Esto lo quiero. El contador de cimientos. Dámelo. Claxon. Gasta tres. El frigo se lo tengo que pillar. Vale. Voy a pillarle... Voy a pillarle un par de estas. Y una de... ¿De chili o de cúrcuma? De cúrcuma mismo. ¡Hala! Debajo la mesa. Mira. Aquí. 163 cimientos. O sea, podría poner... 37 cimientos más. Bueno. Mira la tabla. ¡Anda! La tabla la vamos a poner... Aquí mismo. Y el cuerno de mamut. Que te lo meto por el culo. Voy a poner por aquí. Fatal, ¿eh? Creo que estamos llegando, ¿eh? Porque eso es raro. Ese suelo es extraño. ¿Qué es esto? ¡Hielo! ¡Anda! ¡Hielo! ¿Qué? Es hielo, ¿eh? Es hielo, tío. Míralo. Voy a aparcarlo ahí. Lo voy a aparcar ahí y voy a ir andando. Tampoco quiero meter el barco. Que luego hay que sacarlo. ¡Qué movida! Zona helada y todo, ¿eh? ¡Ojo ahí! Vamos a echar el ancla en breves. Por ejemplo, por ejemplo. Ahora. Vamos a apagar los motores. Y estamos listos. Llevo todo, ¿no? Todo lo que me interesa. Oye, ¿y aquí voy a subir de un salto? ¿O no? Sí. ¡Hostias! Pero escúchame. ¡Oh, grande, eh! Tremenda zona. La de nieve. ¡Hostia! Luego para encontrar la barca, ¿sabes? Igual tenía que haberle dado un rodeo a la isla. Pero bueno. Vamos, vamos. Vamos, amigo. Bueno, amiga. Hay árboles y todo. Voy a romper árboles. Si puedo, voy a romperlos. ¿Y esto tendrá algo? De momento no. Estos árboles... ¡Oh! ¡Hostia, eh! ¡Hostia! Tremenda base. ¡Hm! ¡Hm! ¿Y aquí qué puedo? ¿Meterme en las casulitas estas? Sí, tiene pinta, eh. Por aquí. ¡Eh! Necesita cable eléctrico. ¡Ah! Pues qué bien. Sí, necesitas un cable ahí. Si no, no lo puedes abrir. Pues habrá que buscarlo. ¿Eso qué es? Espérate. Todo aquí. ¿Qué? Necesita cable eléctrico. Todo necesita cable eléctrico. Pues qué está ocurriendo. ¿Y aquí qué hay? ¿Agua? ¿O es un pasillo? Ah, es un pasillito. Bueno, claro. ¿Qué sentido tendría que hubiese agua? Ninguno. ¿Y dónde están los cables, loco? Pues si está todo cerrado. Eso igual está abierto. ¿Y esto qué es? También necesita cable. Anda, que lo recoge de aquí el cable. Dos cables eléctricos. Una nota. Está triste y melancólico. ¿La podré manejar? No. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Wiii! ¡Mira cómo derrapo! ¡Wiii! ¡Abraos, cabrones! ¡La derrapadiña! ¡Mira! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Espera. Ponte aquí. Déjala ahí un momento. Se queda ahí, ¿no? Sí. No tiene frío ni nada, ¿eh? Es poderosa la niña que manejamos. No tiene ni frío ni nada. Otros dos cables. Bueno, bueno, bueno. Y esto te podrá matar si te caes o algo. Rollo... Si yo hago así, voy recto. Me puedo pegar terrible hostia. Mira, por esto en el medio. ¡Oh! ¿What? ¿Qué acabo de liar? Espérate. Muchas cosas aquí, ¿eh? ¡Onda, onda! Filete de mermelada. Esa ya la tengo. Mira, una lanza de repuesto. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡What the fuck! Ah, que esto... Esto se llegaba así, ¿no? Con la esta. ¿Cómo subes aquí si no? No puedes subir de otra forma aquí. ¡Anda! Lo he hecho de chorra, ¿eh? Te lo prometo que sí. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que recular? ¡Pip! ¡Pip! ¡Ah! Estamos bien. No, por aquí no. ¿Y qué? ¿Tengo que buscar más cables? O pruebo ya a meter esto. Saber qué ocurre. ¡Ah! ¿What? ¿Hola? ¡Hostia! Osos polares y todo, ¿eh? ¿Y ahora qué majo? El osito. El osito. El osito. Cuidado que te engancha. Menudo es el osito. El osito. Adiós. Es lo mismo que el oso de las islas, pero de color blanco. Por lo demás. ¿Más cable? Sí. Pues dame más cable. Qué movida de sitio, ¿eh? Es una paranoia. Mira, ¿y allí qué es eso? Como centrales nucleares, ¿no? Parece. A ver, ¿por dónde vuelvo a donde estaba yo? Ahora me he perdido. Para allá, ¿no? Por donde los árboles, creo. A ver. O no. Espérate, espérate. ¡Oh! Bueno, no pasa nada. Está controlado, hombre. Para acá. ¿Esto qué? ¿Donde pegue el salto? Sí. Voy a volver a poner cables. Venga. Vamos a poner cablezacos. ¿Por aquí para qué? Eh, aunque espérate, 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 espérate. Voy a ir a aquella torre. Por si tiene más cables. Te dio una cabeza. ¿Me ha dado la cabeza al oso polar? Ah, pues no me he fijado. Pues esa para ponerla. En algún momento la pondremos por ahí. Mira, otro. Me lo va a cargar. ¡Epa! Qué flipado eres, ¿no? Amigo. ¡Ay! ¡Qué me da! En la vida real estaría la niña destrozadita. Te coge el oso y te parte la madre en la vida real. Y RL. A ver. Ah, sí, mira. Cabeza de oso polar. Anda. Luego habrá que hacer decoraciones y movidas. ¡Hala! Es grande esto, eh. Seguro que me dejo alguna cosa. Pero seguro. Me va a dejar alguna cosita. Te derrapadiña y todo, eh. A ver. O sea. Tengo que poner aquí un cable. ¿What? ¿Y qué hago con esto? Me lo meto en el culo. Y lo tengo que enchufar aquí o algo. A ver. Dejar de... Anda. ¿Y esto qué ha hecho? Sí, vamos a verlo. Quiero sentirlo en el pecho. Escúchame, pero... Quiero sentirlo en el pecho. En el pecho, loco. Recoger cable. No sé. No entiendo bien esto, eh. Aquí no hay. Aquí yo creo que no se va a poder, eh. No hay para poner cable. A no ser que esté por aquí detrás. No sé bien lo que tengo que hacer, la verdad. Voy a enchufar ahí uno. Lo voy a traer hasta aquí. A ver qué pasa. Ponemos esto ahí. Lo conectamos aquí. ¡Pum! ¿Puedo poner más? Ah, puedo poner más. Y lo ponemos ahí. ¿Y qué? ¿Y qué ha ocurrido? Yo pongo otro aquí. ¿Lo puedo traer para acá? A ver. Sí. Y ahora este lo traigo para dónde. No, aquí no hay más. No, no. Deja, deja. Pero esto no se abre. No entiendo. ¿Cómo tengo que hacer para abrir esto? ¿Qué pasa? Que hasta que no conecte todo no se va a abrir o algo así. A ver. Ponemos ahí. Lo traemos para acá. ¡Pum! Y ahora. ¡Pum! Y de aquí lo traemos para aquí, ¿no? Supongo. ¡Pum! Y ahora. Lo traemos así. Y así. Pero no lo entiendo. O sea, no se abren. Algo ha hecho mal, ¿no? Yo creo. Ah, igual. A ver. Igual tengo que conectar. Desde aquí. Tengo que conectarlas todas. Llegadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. ¡Hijo de puta! 10 pastillones. ¡Anda! Eso es. Y no me diste ni mierda. Eso es. ¡Hostia! Gimnasio, ¿eh? A muerte. A ver. Tenemos una caja. Y esto. Que tiene una sandiaca. Y esto otro. Tiene alimentos normalitos. No hay nada más. Solo hay eso. No. Vale. Por lo menos ya sé cómo va la vaina. Y ahora. No tengo más cable. Mierda. ¡Mierda! Si yo ahora cojo y quito este de aquí. Lo puedo traer desde ahí aquí, ¿no? Igual es que hay que llevarlos así. Todos en orden. A ver. Vamos a hacer la prueba. Lo traigo hasta aquí. Eso es. ¡Anda! Plástico. Una de estas. Fuera. Esto ahí. Ponto esto ahí. Voy a tomar esto. No me da comida. Porque estoy a tope. Pero bueno. Vale. Tengo que volver, ¿eh? Tengo que volver. Me guste o no. Receta del batido plateado. No me interesa. La tengo. ¡Mec, mec! ¡Es Pingu! Tienen movidas de Pingu. Tienen movidas de Pingu. Tatarra. Vale. ¡Anda! ¡Fichas! Hay unas máquinas pendedoras por aquí, ¿eh? Mira. Men's of Prime. No sé qué. No sé cuántos. What the fuck. Ay, la vajilla de Pingu. Es que flipas. Vale. Voy a quitar este. Quitamos. Lo enganchamos aquí. Y de aquí. Lo enchufamos aquí. ¡Ahí! ¡Hola! Más plástico. De mierda. Pero bueno. Mira. Fichas, tío. Qué raro. Chatarra. Y una caja que sorprendentemente lo he podido coger todo. No hay nada más. Drogadicto de mierda que te comiste diez pastillas en una noche. ¡Hijo de puta! Diez pastillones. Y no me diste ni media. ¡Sí! Y no me diste ni mierda. Pero, Quintro. Ya te ha dado el arrebato. Quitar. Necesitas cable eléctrico. Lo que no sé... Claro, lo tendré que traer hasta aquí. O sea, que todos los que he puesto ya los puedo ir quitando. Sería lo suyo. Dame, dame... Hay que ir enchufándolos... De a poco, ¿sabes? Dame este también. ¡Ah, no! Este no puedo. ¿Quitarlo de aquí? Sí. Sí puedo, sí. Vale, pues de ese me lo voy a traer hasta aquí. Es decir, hago así... Y ahí. Y una ficha. Vale, lo llevamos hasta ahí. Y luego... Tengo que poner otro aquí... Y llevarlo hasta dónde. ¿Hasta aquí arriba? Supongo yo, ¿no? Enchufamos... ¡No conecta aquí! ¡Oh! No conecta ahí, ¿eh? No llega. No llega ahí, tío. Y aquí tampoco, claro. No. No llega hasta ahí. Y si lo llevo ahí... Mejor, ¿no? Yo creo. No. De hecho, te diría... Dame este. Lo voy a conectar aquí... Y de aquí lo llevamos ahí. A ver si llega. Yo creo que no va a llegar, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. No, no llega, ¿no? No llega. No llega. Hay que conectarlas así en línea, pero claro. Igual lo tengo que dejar aquí... Espérate. Joder, qué movida, ¿eh? Igual lo tengo que conectar aquí... Así... Y de aquí... Llevarlo ahí. Porque ahí yo me imagino que sí que llegará. Tiene toda la pinta, por lo menos. Ahí. Y ahora de aquí... Hay que conectarlo... Eh... A esta de aquí. ¡Bum! A ver... Hola, buenas tardes. Demolacha, tío. A ver. Oh, vale. Sobras. Sobras que las voy a coger y me las voy a comer. Es lo que voy a hacer. Ala. Easy. Nada por aquí... ¡Oh! Anda, hay bálsamos y todo. Hay bálsamos de estos. Mira. Otro. Tatarra... ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre! Mira, más bálsamos. Más fichas. ¡Joder! Guay, ¿no? Diría yo. Nada más. Por aquí, por las zonas. No parece. Esto está... Revisísimo. Tampoco sé si me quedan cables. No. Me faltan cables eléctricos, ¿eh? O sea, que voy a tener que volver... Voy a volver a la barca. Voy a volver a la barca. Dejo movidas. Y ahora vengo para acá, porque si no voy a tener que estar así. No, no me mola. ¿Cuántos cables necesitaré? Más o menos. Pues a ver. Vamos a hacer las cálculos para saberlo. Sería uno que tengo que traer de ahí aquí. Luego, otro de ahí aquí. Serían dos. Tres. Tres cables. Tres, ¿no? Creo que tres. No puede ser. Tres. Si te los dan de dos en dos, ¿cómo van a ser? Tres. Bueno, tengo que encontrar mínimo dos torres. Así que a ello. Me voy a llevar la barca... Esta que para eso está. Mira, esta. Yo creo que va a ser una. Esta tiene pinta de... Que va a ser... Míralo. Tiene la luz. Cuando tiene la luz... Vale. Hay que irse a la verga. Y ahí hay otra. O sea que... Creo que ya estaría. Mira el lago helado este, ¿eh? Mira el oso. Qué majo. Ven, osito. Ven. Toma. Toma. Se rompió la lanza, amigo. Amigo. Ahí la llevas. Ah, me ha dado otra cabeza. Mira, aquí hay otro de estos. Ahí estamos. Aquí hay otra motora de estas. ¡Hala! ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Impressive! ¡The fuck! ¿Qué ha ocurrido? A ver. A ver, a ver. Tengo que bucear, ¿eh? Tiene toda la pinta. ¡Qué hostia me he pegado, tío! ¡Qué inesperado la virgen! Con el impressive y todo. Flipa. ¡Coño! Mira quién está aquí. ¡Holi! Ven, ven. Vení, vení. Este pez es que pega buenos muerdos, ¿eh? Lío puta. Toma. Afortunadamente, no quita mucha salud. No quita mucha. Espérate, espérate que me ahogo. Que me ahogo. Tenemos camino para allá. ¿Y por aquí qué hay? A ver. No me deja, que no. No, no entra por ahí. Me extrañaba, pero yo qué sé. Mira el pescaíto frito. Ven, pescaíto, ven. Vení, vení. ¡Joder! Corre, vuelve, 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 vuelve. ¡Que me ahogo! ¡Oh! He tomado esta tortilla. Que me la he ganado. Tengo bombona, no me la he traído, ¿no? No. No me imaginaba que iba a bucear tanto, ¿eh? Vamos, que iba a haber una zona de buceo. No me lo imaginaba, la verdad. Ah, bueno, estaba aquí la, esta. Está aquí la superficie. Menuda caída, troll, ¿eh? Mira, una ficha. ¿Y dónde está la máquina? Me pregunto yo. No he visto máquinas todavía. ¿De juegos tipo subnautica? Sí, un estilo. Solo que aquí sales más al... A la superficie y demás. ¿Dónde estoy? No sé dónde coño estoy. Madre. Qué cantidad de movidas. Aquí sales más a la superficie que en subnautica. Subnautica, de hecho, se basa en el fondo del mar. Y este todo lo contrario. Coger nota. A ver. Hay osos por doquier en estas frías tierras. Uno de ellos reventó por completo el bote con el que intentamos escapar. Ninguno de los trucos más comunes sirvió. Henry y yo habríamos acabado siendo pienso de osos y ese chico del cuerno no sé qué. Se llama Deto. Dice que llegó aquí junto a algunos supervivientes. Le pregunté a Henry si podía confiar en el chico, pero no me contestó. Ah, pues muy bien. Gracias por tu aporte, ¿eh? Humilde aporte. ¿Qué es lo que he cogido, por cierto? La foto de un gancho. Tres de cuatro. Oh, vale. Pues muy bien. ¿Qué más? Foto de un pez globo. Vale. Mira, otra ficha. Pisagras y de todo. Buah. Voy a salir de aquí empetado de movidas, ¿eh? No, realmente empetado de movidas estoy, pero yo qué sé. Vamos reuniendo. Oh, hostia. Pa' ver las estrellitas. Ay, las estrellitas. Eso parecía como un bote, un barco o algo así. Dos. La lanza. Dos. Vale. La lanza, dos. El ancla. Ocho. Vale. ¿Tú ves? Sí. El tiburón. Pero no pone número. No pone número en el tiburón. La aviota. Tampoco pone número. El tiburón. El tiburón es ready para ir. El tiburón es ready con el aerón y Rubén puede al menos walk. El tiburón es muy bien. Es bittersweet. Él no habla conmigo ni más. Pero creo que es más seguro para que alguien se quedó detrás. Dato dice que hay un lugar con mucha gente. Rubén dice que Astrid puede estar ahí. Ella definitivamente no está aquí en este lugar. Muy bien. Aquí hay que meter el código. Pero claro. La lanza, dos. El ancla, ocho. Pero luego los demás no tienen. Rollo, no tienen números. No sé. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho estrellas, mira. Ocho estrellas. ¿Y esta tiene dos? Mira, tiene dos estrellas. A ver. El tiburón sería un tres, ¿no? Supongo yo. Esta sería dos, cinco, seis, siete. Eso sería un siete. Pero... Ah, espérate. O sea, el primer número sería el pájaro este, ¿no? Sería el pajaraco triste. A ver. ¿Y dónde está el pájaro? ¿Cómo puedo yo saber? Mira, esa es la lanza. Esto sería el ancla. ¿Qué es? ¿Dónde está? Mírala. Sería el ancla. ¿Esto qué es? ¿El gancho? A ver. No. El gancho no es. El gancho es este. Son dos y dos cuatro y dos seis. O sea, el tercer número sería un seis. Siempre y cuando lo esté haciendo bien, que no lo sé. ¿Qué es esto? ¿Esto es algo de lo que tengo yo? No parece, ¿eh? El pájaro, mira. Serían cinco, ¿no? Cinco. A ver. O sea, un cinco, no sé qué, seis. ¿Eso es algo? Yo creo que no, ¿eh? Esa es la gaviota. El pez. Este es el pez, ¿no? Serían dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. O sea. Hemos dicho mierda por no apuntarlo. ¿Me lo podéis apuntar, por favor, chicos? Estos son cuatro y cuatro, ocho y uno, nueve. Nueve. Tengo que buscar al pájaro otra vez. ¿Qué eran? ¿Cinco el pájaro? Sí. Cinco, nueve. Cinco, nueve, seis. Cinco, nueve, seis. Y ahora tengo que buscar la barca. Esto es el gancho. Esto es el pez. ¿O qué? Eso no es la barca, ¿no? Eso parece una palmera o algo así. Esto es el ancla... Cinco, nueve, seis. Ese es el pollo. Cinco, nueve, seis. ¿Esta es la barca? Pues igual es esta, ¿no? Aunque no, no tiene mucha pinta de que sea el icono igual, ¿eh? Esta es la gaviota. ¿Y dónde coño está la barca? Cinco, nueve, seis. Y faltaría... La barca. Pero no está, ¿no? No sé dónde está. A ver, igual está por aquí. Y no la he visto. ¿Tú qué? Amigo Henry. Tiene nombre y todo. Cinco, nueve, seis. Y yo qué sé dónde está la barca, tío. Eso es que es la lanza. ¡Ah, está aquí la barca! Cinco, nueve, seis, cuatro. ¡Coño! Cinco, nueve, seis, cuatro. ¡Ahí! Tenemos llave de selín, fichas y ancla fija mejorada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! Nos podemos ir de aquí. Bueno, no. Me tengo que hacer lo de los cables. ¿Qué cojones? Hola, buenas tardes. Vale, hay que conectar de aquí a aquí. ¡Pum! Bien. Ahora, hay que conectar de aquí a aquí. ¡Pum! Hola, buenas tardes. Remolacha, una ficha, dámela. Otra ficha más. Plástico, tablas, tornillos y demás. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me la queréis? ¡Colar a mí! Vale. Ahora, de ahí a ahí. Hacemos así. Y ¡pum! ¡Hostia! ¿Hay más para conectar o no? Yo creo que ya no, ¿no? Esta tiene que ser la última. Es como la más... ¡La más gorda! ¡Qué cambiado está el Velocero! ¡Sí, sí! Un poquito cambiado, sí. Vale. Tenemos ahí material acos a muerte. ¡Sí! Sí que recuerda un poco al Subnautica Velocero, sí. Vamos a pillar cositas de por aquí. Se vienen cositas. ¡Anda, mira! ¡Hostia! ¡La cubertería de Pingu! Hay que comprarla. Hay que comprarla. ¿Y esto qué son? Son como cuadros... ...y árboles. Voy a comprar la cubertería de Pingu. ¡Pim, pim! ¡Ah, que te da dos! Bueno, espérate. Voy a subir primero y ahora sí eso lo compro al final. Quiero explorar primero. Mira, más fichas. Dame... Refinador de Biocombustible avanzado. ¡Soplete! ¿Soplete? ¿Para qué? ¡Ojo, eh! Mira, otra ficha. ¡Madre mía! Y otra más. Un soplete. Algo tiene que haber por ahí que no he visto, eh. Algo tiene que haber por ahí que no... Mira, otra ficha. ¡Más movi... ¡Eh! ¡Eh! Una caña. Hombre, que si la quiero. Ya te digo que si la quiero. Ala, cómete esto. Esto tíralo a la verga Lupe. Esto tíralo a la verga Lupe también. Vale. Dame la caña de pescar. Ya que está ahí que es gratis, ¿sabes? Pues me interesa. Vale, pues aquí estaría. Voy a pillar... A ver, tengo hueco. ¡Uf! Un par de vasos de Pingu. La alfombra de Pingu. ¿Qué más puedo coger? A ver, ¿qué tiro? ¿Qué tiro por aquí? No tengo nada así... Me voy a beber estas dos sobras de mierda. Esto no vale para nada realmente, las sobras. Vale, vamos a comprar el Cepudo. Ahí. Y esto en verdad son cuadros exclusivos y plantas. Pero es que no me cabe, tío. Sí, vamos a verlo. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero que se... ¿Quieres sentirlo en el pecho? 16 monedas. Vale, me da para comprarlo todo y de sobra. Mira, otra más. A ver, tenemos el soplete. ¿Para dónde es el soplete? Pues... Buena pregunta. Tiene que haber algo por ahí que te ponga. Necesitas el soplete. El ojete, ¿sabes? ¿Quieres verlo? ¿Eh? ¿Quieres sentirlo en el pecho? Eh, pues igual es para aquí dentro. Espérate. Aquí no he estado. Hay radioactivation ahí dentro. ¿What? ¿Sabes lo que voy a hacer primero? Irme al barco. Voy a ir a guardar movidas. Mira, ancla mejorada. Y refinador de biocombustible avanzado. Mezcla cromo... Mezcla comida cruda y miel para crear biocombustible. Pero, ¿y qué diferencia tiene uno de otro? Más moderno, más rápido o algo. No lo entiendo. Ahí. ¿Y esto de bienvenido? Pues no lo sé. ¿Dónde poner esto, la verdad? ¿Dónde pongo yo esto? ¿Lo pongo aquí? ¿Cómo sé si está bien puesto? ¿Qué? Al revés. Ahí. Ahí. Hay un plato mal puesto. La alfombra no está centrada. Mira. 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 A ver. Así le gusta más al señor. El caso es quejarse. Ahí. Me da igual que no esté centrado. Ahí se va a quedar. Me da igual que no esté centrado. I am the storm that is approaching. The bounty. Black clouds in isolation. I am reclaimer of my day. Lord and Blaine. I have been blessed. My family crushes a demon of death. I am the only one who's in the world. I am the only one who's in the world. Gracias.